Una sociedad es libre cuando todas las personas se pueden expresar libremente. Las sociedades en las que las personas se tienen que ocultar no son sociedades libres ni sociedades que desarrollen sus capacidades. Es bueno, es fantástico. Como feministas, si el feminismo nos lleva adelante la bandera del pluralismo irrestricto de todas las formas de sexualidad, de todas las formas de deseo, de todas las formas de estar en el cuerpo, las más diversas, el feminismo no será feminismo. ¡Vamos a hacer una lectura colaborativa del manifiesto que hemos trabajado y hemos coordinado casi 40 universidades que formamos una red de nueva creación, la Red de Universidades por la Diversidad. Denunciamos las desigualdades sociales que aún existen en nuestro país por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Reivindicamos la igualdad para todas las personas y celebramos el orgullo de ser como somos y amar a quienes queremos. Como miembros de la sociedad y del sistema universitario en particular, compartimos y nos comprometemos con la consecución del objetivo de una inclusión efectiva. Las universidades que formamos parte de la Red de Universidades por la Diversidad, entendemos que ahora más que nunca es el momento de unir nuestras voces a las entidades LGTBIQ+, en su legítima reivindicación de un marco jurídico que proteja sus derechos y garantice la igualdad realidad real y efectiva que proclama nuestra Constitución.